Hoy nos quedaremos helados con... Cuando haces televisión en vivo o radio en vivo, caes en la posibilidad de encabronarte. Entonces me calenté al aire. Y le dije, pues luego pedí a la empresa mejor o que me salga yo del programa o que se salgan ustedes. Entonces yo, Ana, que es bien lisa, dice, ah, me estás amenazando. En el libro de Anabel Hernández, los señores del narco, esto salió de Sergio Mayer. Entonces Sergio Mayer, en vez de demandar a la autora del libro, que es Anabel Hernández, me demandó a mí. El cuate, aparte de insoportable, es un peligro. Adame es un cuate y ya se lo han dicho. No lo quiere ni sus hijos. No, es más, yo estoy seguro que Pepillo, cuando él hacía la oreja y yo hacía con todo, como que no le gustaba que yo estuviera ahí. Pedrito Sola. Insoportable el pinche viejito. Aparte es un acosador. ¿Qué? ¿Qué hay mal, Adela? Por algo la han corrido de tantos lados, ¿no? Por eso la corrieron de Televisa, la corrieron de Imagen. ¿Y te pasa que estás entrevistando y dices, no, esta madre va a ser un hitazo? Es una actriz argentina que me acaba de contar que ella tuvo su época lésbica con Yolanda Andrade. ¿Sabes qué entrevista me gustó muchísimo? Como la de Frida Sofía. Es que me manoseaba desde que yo era una niña y ahí empieza a contarme toda la historia. Me hablaron dos ejecutivos y me dijeron, mi sueño se murió. Dios mío. Bienvenidos a Karime Kule. Te vamos a llevar hasta la punta del iceberg. Perricimos, el día de hoy tengo una de mis inspiraciones para hacer todas mis presentaciones y hoy no será la excepción. Uno de los periodistas más controversiales del mundo del espectáculo. Él, desde que sale el sol, tiene información de primera mano y nunca le podrás decir, no lo cuentes. Tiene de 15 a 20 notitas musicales porque convive con muchas celebridades. Hoy, el minuto que cambió mi destino es presentar a Gustavo Adolfo Infante en Karime Kule. ¡Bravo! Karime, hola, ¿cómo estás? Oye, qué bonita presentación. Muchas gracias. Oye, qué gusto tenerte aquí. Quiero decirte que te admiro muchísimo. Te veo desde hace mucho. Eres un ejemplo, un maestro. Muchas gracias. Una manera de entrevistar increíble. Fíjate que agradezco y valoro tus palabras y dentro de los géneros periodísticos, el que más he trabajado ha sido la entrevista. Me gusta mucho la entrevista porque es un duelo de inteligencias y de estrategias en el cual el entrevistador siempre lleva una ventaja porque el entrevistado no sabe lo que le vas a preguntar. Entonces es una ventaja que tenemos y llevarlo a tu terreno y hacer que de manera sutil conteste lo que tú le quieres preguntar sin obligarlo, sino más bien convencerlo. Me parece muy interesante. Y a mí me parece muy interesante ahora tenerte del otro lado de la moneda. Casi nunca estás en esta posición. Hoy quiero que me sueltes la sopa. Y bueno, pues una pregunta, digamos, obligada. ¿Cuál fue el minuto que cambió tu destino? Han sido varios. Creo que un minuto que cambia mi destino es cuando voy a un show de Lila Denneken en diciembre de 1984. ¿En qué año naciste tú? En el 93. Ok, nueve años antes de que tú nacieras. Y me sienta en la misma mesa que Pati Chapoy. ¡Guau! Y ahí Pati me da una tarjeta y me dice, llámame. Yo supe que ese era el minuto que había cambiado mi destino porque cuando la fui a entrevistar en enero del 85, me ofreció trabajo con ella como reportero. Yo era mensajero de una constructora y ganaba 8 mil pesos al mes y me ofreció un sueldo de 50 mil pesos. No, muy bien. Y yo iba en el primer semestre de la carrera y ahí empecé a trabajar en enero del 85 con Pati Chapoy en el Mundo del Espectáculo hasta marzo del 91 en que nos corrieron a todos, ¿no? Pero esos seis años que trabajé con Pati Chapoy fue un entrenamiento muy fuerte para mí porque Pati es muy rígida y la aprendí mucho en esa primera etapa de mi vida. Ese fue el primer minuto que cambió mi destino profesional. ¡Guau! Y qué increíble. O sea, estabas en ese show y ella como que dijo, ah, trae buena madera, le voy a dar mi tarjeta para hacer algo. Yo creo que sí porque fui a entrevistar la DNK en Yo y me dice, ¿te quieres quedar a ver mi show? Le digo, sí, pero no traigo dinero. Yo pensé que me iban a cobrar, ¿no? Le doy un cover y eso. Dice, no, eres mi invitado, no te va a costar nada. Ah, entonces sí me quiero quedar. Y ahí me quedé y me sentó con Pati y ahí la conocí. Pati ya tenía su programa El Mundo del Espectáculo en aquel entonces. ¿Todavía no era ventaneando? No, estaba en Televisa todavía. Ah, imagínate. Entonces ahí y hasta el 91 trabajé con ella y la aprendí mucho, creo. ¿Cómo no? Oye, la mejor escuela y te apasiona el periodismo. Estudiaste ahí al lado de varias luminarias. Yo estoy en la escuela de periodismo Carlos Eptín García de 1984 al 88. Ahí de esa generación soy. De esa generación, Mara Patricia Castañeda. Guau, ¿en el mismo salón? Mismo salón. Guau, ¿quién más? Matilde Obregón, la que fue directora 20 años de TV Notas, que yo recuerdo ellas dos y yo. O sea, era más burra. ¿Cómo era el relajo en el salón con ellas? Ella era más burra que yo. Te lo juro que era más burra que yo. ¿De veras? Sí, claro. ¿Y a ti te apasionaba? Mira, yo trabajaba todo el día, entonces yo iba a la escuela, pero era muy cómodo el horario que había en la Carlos Eptín porque era de 8 de la mañana a 12 del día. Entonces salía a las 12 del día y ya tenía todo el día para poder estar trabajando. El mundo del espectáculo pasaba a las 7 de la noche, entonces me quedaba perfecto trabajar. Pero eran unas jornadas de trabajo. En aquel entonces, ahora tú vas a un lugar y hay una nube de reporteros. Sí. En aquel entonces, los únicos que íbamos reporteros éramos Jorge Gil, que ya está en desuso, porque fue un muchacho que le dio un balazo en el asesinato de Paco Stanley. ¡Oh, qué fuerte! Dionisio González. Me suena, él sí me suena. Es ella, Dionisio González. Entonces no me suena. Que anda por ahí en Televisa. Y Toño Berumen. Toño Berumen, el atacado, el multiatacado, que es, dicen que es... Y demás. Ese cuate era reportero del programa XCTU. Éramos los únicos reporteros que existíamos en aquel entonces. Llegabas a una alfombra y solo eran ustedes. Sí. Y luego por ahí andaba Alan Thatcher empezando a hacer sus pininos también. Pero seamos tres o cuatro reporteros en aquel entonces. No 500 como ahora. Sí, no, ahora es un mundo de reporteros. Y de cámaras y demás. Oye, qué interesante saber tus inicios. Sí, fue... Pues mis inicios han sido el trabajo todos los días. Y desde noviembre del 84 que empecé a trabajar a este marzo. Marzo... Oye, eres rebueno para las fechas. Marzo, abril del 2. ¿Cómo le haces? O sea, tengo 40 años. Voy a cumplir 40 años. De trayectoria. De talache y trayectoria. Y de grandes jornadas porque ahorita me estabas contando que tú madrugas, que empiezas con Sale el Sol, de ahí te vas a tu canal. Te cuento un día. A ver, échale. ¿Cómo es un día de Gustavo? Me levanto a las 6 de la mañana. Mando contenido para el show del Genio Lucas, que es un programa de radio que se hace en Estados Unidos. Mándome contenido de lo que voy a hablar. A las 9 de la mañana en puntito. Me enlazo con él de 9 a 9.15 de la mañana. Ya para eso ya estoy maquillado. Y a las 9.15 me meto al foro de Sale el Sol. Hago una hora y cuarto. Y a las 11.15 salgo de ahí y me voy a mi oficina porque ahí tengo un pequeño foro montado donde hago mi programa de YouTube y me dejaron montarlo ahí para que no me saliera de la oficina. En imagen. En imagen. Ahí dentro de imagen está mi foro porque yo iba a rentar un departamento al lado para tener mi foro pero es que vas a perder el tiempo y si no llegas entonces ya me dejaron ponerlo ahí en mi oficina y me queda muy cómodo. La verdad voy y hago mi programa ahí después de eso salgo tengo juntas escribo tres columnas a la semana el periódico Excelsior y a las 4 bueno un día a la semana o dos días grabo el minuto que cambio mi destino que es el programa de los sábados por la noche. Que me encanta. Muchísimas gracias. ¿Algún día iré? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que tendré la oportunidad de que me aceptes una invitación. Muchas gracias. Y a las tres de la tarde empieza la como obviamente a las tres de la tarde empieza la junta del programa a las cuatro de la tarde ya estamos listos para empezar a las cuatro y media de cuatro y media a seis de la tarde y así es todos los días. ¿Y a qué hora te duermes? Este tarde tarde como a las doce de la noche. Y así es un día eres workaholic, ¿no? Sí, me gusta mucho el trabajo no encuentro otra mejor manera de disfrutar la vida más que trabajando. Y eres buenísimo en lo que haces. Muchas gracias. Y a veces vacaciones de repente o no? Trato de tomar vacaciones porque si no no convives con la familia. Muy importante. Tengo dos hijos adolescentes uno de 21 años y una que va a cumplir 20 años el mes que entra vale entonces Plenitud. Sí, entonces mi hija es una artista pinta muy bien está ahorita en diseño de modas pero no le gustó se va a salir la carrera y este y va a aplicar para estudiar artes en Florencia en Italia. Uy, qué bonito y qué bueno que se dio cuenta tiempo que no le gusta en el primer semestre está bien o sea y es que no me voy a salir a ver mi hija de eso se trata la vida la vida se trata de prueba error prueba error hasta que la prueba se convierte en un éxito todo así y sabes que me voy a recibir y qué importa la idea que te reciba sí lo importante es que estés feliz si no te recibes también no importa qué padre ahora sí que qué padre tan padre tenerte pues es que o sea con los tuyos con la razón o sin ella o sea no soy el clásico papá que que no les exige porque les exijo pero o sea si veo que estás sufriendo en la universidad salte de la universidad no hay necesidad qué bueno que los apoyes de esa manera y que tengan la oportunidad de hacer lo que quieran porque luego hay unos que bueno los obligan yo bueno que te digo soy la más rebelde del planeta mi show es otra onda soy muy apoyada por mis padres pero qué padre que tengas esa apertura oye a ver pero ahora ya eres la host la entrevistadora la comediante con tu stand up comedy pero 10 años que le pegaste a Acapulco no ha de haber sido sencillo para tus papás no era sencillo yo que como desde los 15 lo veía con mi mamá mi mamá bueno es madrosa buena onda le decía le decía vamos a ver Jersey Shore que es la versión de Estados Unidos y mi mamá que show tan fuerte pero me apasionaba ese show y yo la verdad soy una eminencia para la peda y el desmadre además de te he visto y pues ya llegué el casting a México yo hasta decía a mí me encanta la producción yo decía bueno algún día produciré un show así me llegué el casting le digo a mi mamá me voy para esa madre y si al principio como que dijeron hijo que fuerte y ya después que vivieron las mieles que consiento mucho a mis papás y me dio oportunidad para viajarlos consentirlos hacer y deshacer hasta les gustó no de eso se trata la vida claro de eso se trata la vida no no increíble que me hayan apoyado oye y has sacado numeralia de lo que hiciste ahí numeralia como se saca que es la numeralia las veces que tuviste por ejemplo pasión encuentros ah mira yo creo que tuve más numeralia de echarme shots o de enfiestar y así que de encuentros no tuviste mucho sexo puede ser que en la primera y en la segunda ya luego le bajé le bajé en la primera ¿cuántos? ay bueno besarme con un millón y ya encuentro como unos tres pero pues era era la época donde en la televisión no había ya me estás entrevistando tú ahorita ahorita vamos a seguir pero te contestaste ya este era perdón es una información personal este era la época donde todavía no existía el beso de tren ni el espejo y el no sé qué y el que te lo cambio y de que o sea era como como algo muy nuevo entonces éramos los pioneros en eso y estaba divertido una última pregunta a ver una última última porque luego tenemos bueno para que tú vas a preguntar para que me preguntes más cosas cuando yo vaya contigo lo que tú quieres vas a preguntar no tú me vas a preguntar lo que tú quieres oye ahorita ando en mi época pero no tienes novio no tengo novio ahorita ando en la época asexual muy bien quién lo diría yo creo que uno le da tanta abuela a la hilacha que pues hay épocas de vacas flacas por supuesto esperemos que ya acaben no pero es cuestión de que el líbido te regrese no pues sí tengo líbido pero ahora sí que de los pretendientes o sea como que ya soy más selectiva antes no y ahora sí digo hijo y sugar daddy nada no ya ya también dejes a darte pero si llega uno pues también bienvenido oye y qué edad tiene que tener un sugar daddy para ser un sugar daddy el chiste sugar baby yo he tenido sugar babies cinco años menores que tú o sea el chiste del sugar es que te dé te dé te dé ahora sí que para el refresco no no pues sí que te dé unos buenos una buena caridad unos buenos regalos una buena un apoyo ¿de cuánto es un apoyo más o menos? vamos no 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 pues caro o sea pues este tus joyitas tus viajecitos tus caprichos tus apoyos profesionales está bien ahí si conoces un inversionista que quiere entrarle a mi carrera artística ahorita que que estoy dando un upgrade y levantando todo ahorita que estoy ahorita como Shakira en lo que más gasto es en nóminas ok pero feliz de la vida y entonces si llegara un inversionista no le digo que no este jueguito me encanta porque sé que te encanta el chisme y a mí también me encanta se llama ahí está el chisme pasen las paletas que te cuento que aquí tenemos palabras icónicas que te pueden resonar en tu vida ok eliges una yo te la despacho y nos dejamos ir con el tema ya vas ¿cuál te gusta? ¿cuál se te antoja? esa viene viene y dice así el mundo del espectáculo que bueno tú eres una eminencia para eso ya muchos años ¿no? entrevistando haciendo radio haciendo columnas casi 40 años que padre se dice fácil no se hace otra cosa y no es fácil llegar al éxito porque tú eres o sea eres de los buenos buenos yo creo que está tú y Pati Chapoy a la par y ya los demás pues si son buenos pero ustedes son acá la columna vertebral siento yo muchas gracias yo trato de de hacerlo lo mejor que pueda lo que esté a mi alcance lo hago con todo el respeto con todo el cariño con toda la con toda la pasión este no trato de medirme con la señora Chapoy con la cual aparte no me llevo hace muchos años ya no ya no son miguis ya no somos miguis nunca fuimos miguis yo fui su empleado ella fue mi jefa y este yo yo respeto yo siempre he sabido que no soy amigo de los jefes o sea si estoy en un lugar es porque les funciono o sea no porque sea yo el más guapo o el más simpático porque me vaya de pedo o sea no me voy ni de pedo con ellos ni voy a sus casas y los invito los fines de semana a la mía si yo estoy en un lugar es porque les funciono profesionalmente y si yo estoy en un lugar es porque me conviene estar en ese lugar el mundo del espectáculo fue el primer programa en el cual yo trabajé que fue mi alma mater en este en este negocio y este y después de eso pues seguí con revistas y con periódicos y con radio y pero la vida es cíclica yo cuando me sacaron de la radio hace nueve años yo pensé que me iba a morir te dio te dio te dio el bajón dije me voy a morir si no hago radio no me morí aquí estoy gracias a Dios trabajando mucho y del otro lado de la moneda que dices que bueno para ti fue tu jefa tú como jefe hace poco vi que que tuviste que despedir a alguien de tu equipo al aire como eres estricto soy toda la vida he sido muy estricto la vida me ha cambiado los años y los hijos te han cambiado la familia te cambia fue forzosamente pero lo que pasó con este doctor es que me canceló tres semanas entonces me dijeron oye no pues es que fulano de tal dice que no puede venir que porque porque es su cumpleaños y la próxima que pues tampoco y la siguiente semana no pues que porque estaba en el aeropuerto y luego no nos avisó entonces me calenté no pues esas no son ganas de chambear entonces no quiere trabajar que se vaya a otro lado a trabajar pero procuro no correr a la gente porque yo sé lo que el trabajo significa lo que significa el trabajo y con Johanna y con Anitta que onda te llevas al 100 son tus comadres o eres un jefe acá no soy jefe de ellos somos compañeros pero y he tenido yo diferencias con ellas en alguna ocasión este estamos discutiendo un tema al aire y cuando haces televisión en vivo o radio en vivo caes en la posibilidad de encabronarte entonces en un momento un día pues me enojé entonces Johanna me empezó a rebatir uno de los temas que tema era se puede saber si de Giovanni Medina del hijo de Giovanni Medina entonces yo traía él es muy tu compa no me llevo bien con él yo me llevo mucho con Diego el hermano menor desde la infancia tú crees de dónde se conocen o qué pues de de Ciudad Satélite pues éramos como el grupito de amigos ajá y te vi en en Willy Wonka no te vi con él y dije ah Gustavo Adolfo ahí está con Giovanni sí 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 me llevo bien con Escuati sí 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 entonces lo que traía yo entonces me sacó de onda entonces me calenté al aire y le dije pues luego pedí a la empresa mejor o que me salga yo del programa o que se salgan ustedes entonces Johanna que es bien lisa dice ah me estás amenazando pero ya sabrás no la Madrid en las redes sociales de claro estás golpeando a tus compañeros no estaba golpeando ni pasaba nada pero bueno finalmente tuve que ofrecer una disculpa pública a Johanna y Ana María y este y el día de hoy es bastante sana la relación y se ve que echan el chisme bien a gusto o sea como que lo cuentas acá se antoja jugoso platicas jugoso y es que sabes que está muy padre hablar con estas señoras porque se la saben mucho Ana María tiene 35 años trabajando en esto y Johanna tiene 25 o sea se conocen muy bien el teje y el maneje del medio del espectáculo entonces y Ana María tiene sus contactos y tiene sus exclusivas y Johanna también y tiene lo suyo y yo creo que yo también entonces creo que podemos hablar y podemos debatir bien digo me pidió la empresa Gustavo que no vuelva a ocurrir que te pelees al aire güey cuando quieras renunciar primero nos avisas a nosotros o sea porque ya me iba tú estabas enojado claro que no y aparte como tengo un contrato de exclusividad con imagen pues me la pele que buen escándalo oye y por ejemplo obviamente alguna vez has tenido que callar alguna exclusiva y te la ganan ¿cuál te ha dolido? híjoles es que mira hay exclusivas que prefiero perderlas antes de dar chueca a la información o no tenerla confirmada yo prefiero perderla a decirla mal o equivocarme me he equivocado pero eso de por ejemplo el fin de semana me hablaron dos ejecutivos y me dijeron mi sueño se murió Dios mío estaba yo comiendo entonces hubiera sido quizá muy benéfico para mi canal de YouTube de decir no mi sueño se murió o sea pues no lo tenía entonces me tardé dos horas en poder saber que estaba bien que era un borrego como se dice entonces prefiero perder una exclusiva dar una información errónea y te pasa que estás entrevistando y dices no esta madre va a ser un hitazo así de que estás entrevistando a alguien y dices esto va a pegar muchas veces por ejemplo por ejemplo Lorena Meritano es una actriz argentina que me acaba me acaba de contar que ella tuvo su época lésbica con Yolanda Andrade wow entonces me cuenta como Yolanda tuvo a las mejores a las mejores cuando Yolanda Andrade ella la engañó cuando ella no ve Yolanda y le todavía no salió al aire fíjate lo sacamos mañana chavos entonces le dijo oye es que voy con mis papás o con mi mamá o algo así y se fue con un galán a Valle de Bravo y llegó Yolanda Andrade en helicóptero y la sacó a jalones de un lugar que excitante yo quiero que me hagan eso ya te imaginarás y así ha habido así ha habido muchas digo cada una de las entrevistas tienes la la posibilidad de simplemente el sábado pasado Sergio Corón un señor que tiene 75 años de carrera o más de 75 años de carrera me contó que él tenía una hija fuera del matrimonio y me contó que embarazó una señora y que le dijo si no te casas conmigo no vuelves a ver a tu hija entonces 30 años no la vio que fuerte entonces así la vida te va llevando de sorpresa en sorpresa sabes que entrevista me gustó muchísimo la de Frida Sofía cuéntame cómo fue lo hiciste muy bien un tema muy fuerte no Frida y yo teníamos años peleados ¿a poco? años no pensé años y de repente un día digo ¿y qué está haciendo Frida Sofía? y le mando un mensaje digo hola Frida y me dice te llamé con la mente y le digo ah ok y dice ven a Miami te doy una entrevista así por mensaje ok le digo puedo ir el sábado perfecto ¿a qué horas? le digo 10 de la mañana nomás dime dónde hacemos la entrevista entonces ella y su equipo consiguió una terraza ahí en Midtown en el salvaje se llama el restaurante pues ahí nos vemos entonces llegué yo ahí a esa terraza a las 9 de la mañana una hora antes pusimos las dos cámaras que llevábamos y esperamos que llegara Frida no va a llegar llegaste a pensar en punto de las 10 va llegando Frida Sofía y teníamos tres o cuatro horas que no nos hablábamos y y ahí durante la entrevista surgió el nombre Enrique Guzmán y me dice mi abuelo es que siempre le he tenido miedo y veo que se le humedecen los ojos y le digo ¿por qué miedo mija? Dice es que es un hombre muy asqueroso y le digo ¿por qué? es que y empieza a llorar es que me manoseaba desde que yo era una niña y ahí empieza a contarme toda la historia de que que su mamá fumaba marihuana desde que tenía ya cuatro años y recuerda que levantaba el humo en la cara me parece un crimen eso parece un crimen y que su tío Luis Enrique es un huevón palabras de ella y que pero lo más bueno la virginidad ella la pierde a los 11 años de edad acompañando a su mamá a un show y se se pone hasta atrás Alejandra y y de repente el cuate con el que estaba Alejandra va y se acuesta con ella y la a los 11 años de edad no cabe rosidad y imagínate nada más y que y algo que no le perdona a su mamá es que según ella y asegura que con este cuate Cristian Estrada se haya acostado Alejandra pues si no se acostó parecía que se había acostado porque se la vio en los ángeles y en nueva york y en yate sino que hacia ahí y le mandaba el chofer aquí al aeropuerto y dice no pues estoy esperando un uber y llegaba el chofer de Alejandra que ya es uber o que el chofer de la guzmán y es algo que ya no puede superar no pues todo lo que me cuentas está gruesísimo no es nada fácil está muy cabrón y tú lo tú la viste es algo que obviamente le crees lo viviste en carne propia por supuesto por supuesto que le creo por supuesto que le creo y es una es una mujer muy sola y es una mujer que tiene mucho potencial es inteligentísima pero creo que no está bien aprovechada su inteligencia pues es difícil superar tantas cosas no infancia es destino y la infancia que le ha tocado ahí está está muy fuerte es peluznante es peluznante y ¿quién dirías que te falta por entrevistar? ¿quién te gustaría entrevistar? del medio artístico tengo una entrevista con Luis Miguel muy vieja me gustaría entrevistar a Luis Miguel actual sería maravilloso creo que es el el monstruo el monstruo en español también me me gustaría conocer a los nuevos talentos que están teniendo un gran éxito por ejemplo un peso pluma que qué onda con este cuate no o sea porque tener un éxito de ese tamaño y de repente con dos años o tres años de carrera estar arriba de la MS encabezando bailes Grammys toda la cosa debe ser alucinante ¿no? sí alucinante y fíjate que sí me gusta lo belicón a ti claro que me gusta está padrísimo está muy cool y hay mucha gente mucha gente que quizá en este momento no se me ocurre pero yo creo que que toda aquella persona que trabaja en este negocio es digna de ser entrevistada me encanta y obviamente para ti ya es Juan por tu casa ya no te pones nervioso ya es así como de no pero me preparo me preparo siempre mucho estudio ¿cómo te preparas? ah estudias yo estudio si ahora que me hagas favor de estar en el mito que cambió mi destino o ahora que es ese mi programa de YouTube ya te ya te darás cuenta en ocasiones me dicen ¿cómo sabes eso? sabes más que yo de mi vida entonces de eso se trata ¿no? de que te vas a informar o que sepas qué onda entre más información tengas de alguien o de algo tienes menor posibilidad de regarla me encanta y por ejemplo si tuvieras un programa ¿quién sería tu top three así que te dicen órale tienes tres personas para colaborar contigo que sea parte de tu pues tú el principal y tres personas es una buena pues qué buena pregunta ¿eh? qué buena pregunta nunca me la había hecho y es que después de mi generación o sea la generación a la cual digo hay una generación ¿no? la de Patti Chapoy la de Chucho Gallegos la de Maxine Goodside la de Shanique Berman esa esa generación que son una generación más grande que yo y luego viene mi generación donde pues está Ana María Alvarado donde estaba René Franco donde estaba Javier Posa este donde estoy yo donde está Flor Rubio quizá Marta Figueroa bueno y Origel también en la de más grandes y ya para abajo no veo o sea no no y y me preocupa me preocupa porque pues aquí le vamos a dejar esto yo le voy a echar muchas ganas no te voy a fallar no o sea por supuesto obvio tiene que haber gente gente comprometida este no sé no no encuentro no encuentras no encuentro o sea no dice pues le marco a Martita le marco a así ¿no? este Martita no me gusta su estilo ¿cómo crees? a mí me encanta Martita no 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 me gusta pero puede ser es más si no quieres que sea tan de periodistas pues que sea además de cotorreo no pues que me traigo al Rulli que me traigo a la Lucía Méndez o sea ¿a quién te traes? me me gusta eh el escorpión ay muy bueno el escorpión está muy chistoso es muy bueno y aparte es muy inteligente el güey este ¿quién más? el escorpión me gusta eh me gustas tú muchas gracias me gustas tú para mí sería un honor estar contigo algún día en un programa yo puesta yo jalo yo jalo y este me falta uno más déjame pensar va al rato me dices antes de que acabe antes de que acabe otra paletita ¿de qué te ofrezco? esta esta gajes del oficio que cómo pasan de cosas en estos gajes del oficio ¿no? de que te critican te bromean te hacen te deshacen hay enemistades por ejemplo ahorita traes una fuerte con Sergio Mayer es parte de es la segunda vez que me demanda Mayer la primera vez fue por 10 millones de pesos este pero las demandas de Mayer igual que él igual de Balines la primera vez fue me demandó porque en el libro de Anabel Hernández porque lo ponen como un narcotraficante como parte de un cártel de los Beltrán Leiva de los Beltrán Leiva y demás entonces y que le llevaba a sexos servidos a los hijos de Vicente Fox y yo lo comenté ¿tú lo sabes? yo lo leí en un libro yo dije en el libro de Anabel Hernández los señores del narco esto salió de Sergio Mayer entonces Sergio Mayer en vez de demandar a la autora del libro que es Anabel Hernández pero tú sabes que si la demanda yo creo que esta señora saca las pruebas me demandó a mí por 10 millones de pesos entonces exhibió un contrato apócrifo de una compañía que lo había contratado para hacer la publicidad pero como yo había hablado mal de él le quitaban el contrato por los comentarios de Gustavo Adolfo Infante queda cancelado el contrato por 10 millones de pesos entonces mi abogado saber esta compañía cuántas veces ha contratado a un actor por 10 millones de pesos y a ver si en el el día del contrato tenía en caja 10 millones de pesos y a ver si ya le había dado aviso a la secreta al SAT de que iba a gastar 10 millones de pesos en pagarle a Sergio Mayer y pues obviamente era era fantasma todo entonces se echó para atrás esa demanda por 50 millones de pesos no creo ni por qué porque según él estaba haciendo un reality familiar entonces como estaba haciendo un reality familiar una compañía le estaba pagando 2.5 millones de dólares por hacer ese reality ahora no pues entonces entonces las Kardashian si claro Sergio Mayer Kardashian claro claro entonces nada más que el que le hizo el contrato es su compadre que se llama Ulises Puga que es un socio de Mayer entonces pues hay que investigar a cuántos ha contratado por 2.5 millones de dólares no o sea está loco está inventando es un cuate se ha peleado con todo el mundo o sea últimamente con con sus mismos con Wendy y con y con Denigris pero antes se peleó con los Garibaldis y antes este con con José Joel y con la familia de José José porque le robaba las ganancias de YouTube a José José y Jorge Falcón me dijo Gustavo Sergio Mayer tres años cobró mi canal de YouTube él lo tenía y él lo cobraba y al cuervo que se murió se murió quiero cobrar su canal de YouTube y Mayer lo cobraba no 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 o sea el cuate aparte de insoportable es un peligro o sea a mí lo que me no me preocupa yo creo que Clara Sheinbaum cuando se dé cuenta qué clase de sujeto es este no lo puede meter en su gabinete porque es lo que está esperando si anda ahorita mamoneando con que va a ser del gabinete Clara Sheinbaum imagínate nada más oye y también otro que también has tenido tus roces con Adame no que dijo y dijo cosas terribles Adame es un cuate ya se lo han dicho no lo quiere ni sus hijos o sea tú te puedes pelear con una persona con dos pero si en todos los lugares donde vas tienes un problema a lo mejor el del problema eres tú no todo el mundo entonces Adame va por la vida peleándose pero aparte tiene inmadurez tremenda empezó a decir de mi mamá que era prostituta que aparte que era bruja negra prostituta entonces mientras mamá les hacía a los clientes a los clientes llegaba yo y me robaba las carteras de los clientes entonces le dije Adame no es una señora de 86 años de edad o sea no puedes no pero que es tu mamá lo es ok Adame nomás una viejita pinche viejita entonces entonces lo tengo demandado lo tengo demandado y estoy seguro que le voy a ganar esta demanda a Alfredo Adame porque ya basta aparte si la bronca es él y yo o sea porque tiene que meter con mi mamá y qué opinas ahorita de su participación en la casa de los famosos este pues está loco está enfermo agrediendo a las mujeres yo quisiera saber por qué uno se pone con el morenazo ¿cómo se llama? ay ya 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 sé cuál me laza claro el jugador sí 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 pues porque le vuelve la cabeza a un madrazo es más porque uno se pone con cutio con hasta con Lupillo ya es que siente el padrino Lupillo ¿no? entonces con las mujeres y con la divasa es con con quien se mete o sea es a mí no me gusta la gente que abusa muy cierto a mí no me gusta la gente que que abusa el día que te pelees con alguien pues búscate a alguien de tu nivel de tu nivel o sea por eso en el box hay categorías que tienen que tener el mismo peso para hacerlo este güey se abusa de las mujeres o sea ¿por qué no se mete con un cuate de su edad de su tamaño de su economía ¿no? o sea Lupillo ahí está ¿por qué no se mete con él? porque se mete con puras mujeres o con este chavo que es gay está enfermo y es una persona aparte inventa pero inventa que le crees de repente me decía Susan Quinta una de sus novias Gustavo es que a la hija la golpea y ahorita en este instante la van a ir a detener el DIF y a quitarle a la hija porque aparte la hija tiene autismo entonces la golpea y y aparte como tiene ella enfermedades veneno yo sí le creía hasta que me habló Susan Quintana un día Gustavo no sabes el horror que estoy viviendo y le digo ¿y no estás detenida? ¿por qué voy a estar detenida? este güey inventa cosas y le sabe al invento es mitómano 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 profesional de los buenos pues de Adame oye con esto de las nuevas generaciones que luego uno no entiende bueno como que a veces se le hace diferente no sé tipo que ahí tuviste tus broncas con la bella Kat con Wendy ¿cómo fue eso para ti? mira qué bonitos ojos tienes quiero chuparte el pene entonces dije o sea si esto es los nuevos compositores de este vivo yo no quiero que sea Agustín Lara ¿me entiendes? ni José Alfredo Jiménez ni María Grieber pero es un poquito más de nivel entonces esta señora se enojó mucho conmigo entonces me acabó no pasa nada y el fandom como tiene mucho fandom ahorita se te viene con todo creo que sí o sea pero o sea el fandom de bella Kat y el aire me hacen lo mismo nada o sea me da exactamente igual con Wendy sí tuve una una diferencia que me gustaría que me gustaría arreglarla porque la conozco poco pero lo único que yo dije es cuando se pelea con Libertad Palomo que pues tenía que respetar los niveles y las edades de las personas no porque Libertad tenía 40 años de de carrera o 50 no me acuerdo cuántos y le digo y si no sabes quién es Libertad Palomo pues échate una un vistazo en el Google que eso fue todo entonces se aventó y este cabrón que se cree tanto veneno el enano este o sea yo le dije en buena onda si no lo quiere hacer verdad lo mismo entonces creo que es una persona con talento Wendy y que si se aplica en esto y se pone a estudiar porque todo en la vida es de sacrificio y estudio creo que puede puede hacerla muy bien y este pero se fue como hilo como hilo de medio no pasa nada soy de piel muy gruesa estoy muy acostumbrado pero este pero pues sí Bella Cat Wendy yo espero que una entrevista que la entrevistaras me encantaría el día menos pensado estaré sentado con Wendy sí yo también yo también los veo y va a ser una entrevista muy interesante porque tú te vas desde la raíz y queremos ver todo eso tú ya la tuviste ¿no? sí ha estado aquí es mi amigocha pero pues la tuvimos en un tono más desmadroso de juegos pero es lo máximo la quiero muchísimo y vi un besito entre ustedes seguramente no bueno está en la portada no sí seguramente no lo dudo sí 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 la adoro la adoro es divertidísima ahora nos fuimos a los tiktoks yo no me quería ir de after me prestó ropa nos fuimos de after es divina es gran amiga qué buena sí es una persona con talento lo máximo chistosa divertida ¿sabes algo que sí no me gustó? me ataqué pinche rey grupero la bromita que te fue a hacer no te pases ese sí merece demanda sí se manchó porque eran eran cuates sí pero esa bromita sí está yo me desmayo y me muero fue muy manchado platícame fue muy manchado porque me llaman a un proyecto para un canal creo que decía Paramount fíjate creo que sí creo que era para Paramount entonces me iban a presentar un proyecto yo lo veía como raro el pinche proyecto ahí en Polanco ahí en Polanco enfrente del cuerno casi enfrente del cuerno en una en una sala y estaban grabando entonces qué raro y yo pregunto ¿y por qué están grabando? no pues es que es parte de aquí de la dinámica este que estamos haciendo ok entonces bueno yo seguí en la junta platicando de repente entra un comando armado y empieza a disparar y a matar gente llegan y y me tapan la me tapan la cara y me llevan no sé a dónde me habrán llevado después no sé a dónde llegué después ya supe que era el mismo lugar donde habíamos salido y y en ese momento me me quitan la me me quitan la máscara y sale el idiota el regrupé me da me da un pastelazo ay no o sea si pude haberlo si lo pude haber demandado le le dejé de hablar le menté la madre este porque tú lo apoyaste mucho no le le abriste las puertas le ahí le agarras el chisme todo sí pero sí me parece una una jalada de de Beto y después no Gustavo y me pidió perdón y no lo voy a sacar y después lo va sacando entonces lo sacó hace poco de hecho o sea somos o no somos o sea tú cuando empeñas la palabra no hay que tener palabra y en este medio yo creo que vale mucho porque todo el mundo se entera en este medio y en la vida y en la vida y en la vida si yo quedo si yo quedo contigo en algo para mí es muy valioso o sea desafortunadamente ya uno ya no cree en la palabra entonces tienes que hacer contratos con penalidades con la gente porque la gente sale como el regrupero que te falla no si estuvo cañona y si te asustaste gacho en ese momento o sea antes te pudo dar ahí un paro o sea dijiste o sea si no dijiste es una broma no no después es que es una broma me chingas a tu madre le he colgado el teléfono no pero que bromita y de bromas a bromas no o sea no hay manera o sea si alguien si una patrulla nos hubiera visto como me llevaban este con la cara tapada y demás les disparan claro claro no que que tremendo sustote te llevaste que horror no no y aparte iba iba yo solo entonces no iba mi chofer no llevé a mi o sea sábado en la tarde dije para qué un ratito una junta después me vengo a cenar con mi esposa no no pues cual hasta diarrea me dio como no no manches peor que con el Océmpic que los bueno ya cada quien tiene su experiencia con el Océmpic luego les contaremos y ahorita no está perdonado este no he hablado con él no manches yo para perdonar eso no no he hablado con él está muy cañón o sea digo mis mejores amigos del show no sé Yaguichile o sea me recontra enojaría pero quizás los perdono no sé no creo que sea al nivel esa amistad para para perdonar semejante insolencia no ahora yo creo que el rey grupero tiene tiene talento pero siento que anda dando bandazos no creo que está dando bandazos a lo pendejo entonces desperdiciando su talento en cosas y no se enfoca no se enfoca donde tiene que ir que siento que se ha metido a reality o sea como que se ha sabido meter estuvo en la casa de los famosos y ahorita anda creo que en masterchef ok entonces pero o sea hace el masterchef en la casa de los famosos hace bromas dice que va a cantar le pegan las pompas a su esposa no 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 esos videitos si están de ahí wey y te lo digo yo que que cosas otra paletita o que me ibas a decir que me ibas a decir lo más que subido que has hecho en un video a ver en el akashor que es lo más que será no pues o sea si llegué a echarme un trío pero fíjate que en aquel entonces no estaba tan explícito como hoy en día ahorita que estuve conduciendo la venganza de los ex ya las escenas están acá de peli triple x allá como que pues si se veía el beso de tres que nos vamos al cuarto y como que acción bajo las sábanas hoy en día yo no veo no me persino pero digo ya ha subido más de tono aún porque imagínate si antes era la sorpresa para que siga pegando tienen que subirle más y más no oye te aventaste un trío me aventó un trío o varios con quién pues uno pues la mayoría fue con el potro o sea éramos como el dúo el dúo Braguich de que íbamos conquistando tríos así de uy no es el reto del 10 hacer un trío y ahí vamos pero con otra chava o con otro güey no con otra chava sí con dos güeyes no lo he hecho nunca nunca ni así y al aire no creo que lo hubiera hecho fuera de cuadro ni nada ni fuera de cuadro fíjate ok pero hoy en día en una de esas me animo como fantasía no estaría pero sin cámara o con cámara no sin cámara ya sin cámara ya 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 estoy cansada para esas cosas ya estoy mayor ya estoy mayor pues 30 pero para mí fue el trabajo de los sueños entregarle los 20 al rockstareo del short sí estuvo sí estuvo muy chingón no me arrepiento oye esos videos van a quedar forever and ever forever and ever y y no te angustia el día de mañana que seas mamá eh la verdad no o sea la verdad la verdad no porque siento que cada vez los chavos están más avanzados como que más subidos de tono sí claro y yo creo que la gente las generaciones incluso los chavos no sé 10 años menos siempre me dicen es que tú eras mi fantasía me encantabas qué divertida qué buen desmadre o la comunidad LGBT nos diste muchísima apertura o las niñas nos hiciste eh abrirnos más en nuestra sexualidad y pues lo hecho hecho está ni modo ya lo hecho pecho no ya se preocupará la carime del futuro ok y ahora no sé si se llama mamá o no entonces ya que ya que no tienes ganas ahorita ahorita la verdad no ok siempre he dicho más que no que sí pero uno o sea sabes que se me antoja ya como a los 38 ya o sea de que ya hice tanta cosa que pues digo órale venga de ahí claro podría ser basta adoptar o algo así hay muchos chavitos que a mí me encantaría adoptar hay muchos chavitos que necesitan amor a mí me gustaría ya más grande igual y tengo uno para ver cómo sale y adopto varios por eso le estoy chingando para tener lana y para mantener a mis chavitos adoptar a varios estaría padre está bien y estás guardando estoy guardando claro que bueno o chambele que chambele de lunes a lunes que bueno que bueno y me gusta mucho yo soy como tu workaholic quiero ser hasta más workaholic todo el tiempo que bueno felicidades a ver vamos a ver de qué es la paleta de qué sabor tocó competencia la competencia es maravillosa es sana te obliga a ser mejor te obliga a superarte te obliga a salir de una zona de flojera de confort de que si yo fuera el único reportero periodista de espectáculos pues eso es lo que hay y ya pero hay una gran competencia y hay gente muy fregona en las redes en las redes mucho pendejo no también claro mucho pendejo pero hay gente muy profesional hay gente que viene egresada de la misma escuela que vengo yo del ser reportero de la calle de trabajar en programas de radio de televisión de hacer periódicos revistas que están haciendo redes sociales y lo están haciendo bien y obviamente aunque no me lleve con con pati chapoy hay que reconocer que hay una hay un liderazgo de de toda la vida de pati no tiene 50 60 años bueno por lo menos 50 y tantos años haciendo esto y lo hace bien lo hace muy bien lo hace muy bien y tienes a a maxine good side también que adorada no que es una señora que tiene todas las credenciales eh habidas y por haber y alguna vez has sentido así como el nerviosito de ay este como que me anda me andamos como ahí en competencia como en carrera vea eh en un momento hace muchos años yo siento que pepillo yo siento no es más bien yo estoy seguro que pepillo cuando él hacía la oreja y yo hacía con todo como que no le gustaba que yo estuviera ahí entonces le haces igualito me encanta es que vaya a un poco de competencia pero a la luz del tiempo pues ya Juan José está pues ya tirándole un poco más retirado este ya está más grande y y yo estoy pues los varios años menor que que pepillo pero ahora me gustaría que en serio que surgiera más porque no hay muchos eh no creas que hay muchos eso que bueno que estés en el top y si yo creo que si estás acá arriba que se agarren pues estoy este estoy trabajando todos los días le estoy echando muchas ganas eso es que no que no has aflojado nunca no has no has dejado de chambear de estudiar de no 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 eso se trata de preparación diaria de preparación diaria y tu trabajo más importante es el que vas a hacer mañana lo que le quisiste ya vale madre ya pasó hay que prepararse para el de mañana cada día mejorar y mejorar a ver un jueguito exprés te voy a decir eh nombre de varios periodistas y me dices que les admiras y que les cambiarías a ver bueno Pepillo Origel ay Pepillo Origel es es una persona es un cuate adorado que tiene toda toda la vida y yo no le cambiaría nada porque quien soy yo para cambiarle pero le le admiro el don de gente que tiene es un cuate súper simpático y es un cuate que se hace muy amigo de de las artistas o sea mientras él me odiaba a los artistas Pepillo se iba a cenar con Talía que padre y con la mamá de Talía así que le mando un saludo Origel yo una vez me besé con Origel no me digas estábamos ahí en el camerino de Lucía Méndez yo todavía no me llevaba con Lucía Méndez estábamos en la fe de San Marcos me pasan ahí al camerino para echarme la foto con Lucía y ahora qué bonito que somos amigas yo andaba borracha y le doy le di un beso a Pepillo en la boca en la boca de lengüita tantito y luego me lo encontré en Dante y Brasa y me dice ay tú eres mi amiguita la de Aguascalientes no sé qué y nos echamos un vinito nos dimos follow y se le quiere a Pepillo a toda madre a toda madre a ver Flor Rubio Flor Rubio fíjate que es una gran profesional Flor es una de las más completas que conozco porque ella conduce y lo hace bien pero aparte ella te arma un programa completito de pe a pa ella era jefa de información de durante muchos años de la oreja y de con todo entonces ella hizo revistas una de las periodistas más completas que hay este en ocasiones es un poco terca eso hay que reconocerlo pero tiene un gran valor como periodista no le cambias nada no no dejar a mi a mi querida Flor Rubio cómo está porque es una una gran figura y una gran referente en el espectáculo me encanta a ver Maxine Woodside adorada Maxine es es una mujer que que no conoce las malas ondas que no conoce la envidia por lo menos conmigo yo el tiempo que estuve en fórmula ella la reina de la radio y sigue siendo la reina de la radio y nunca metieron una mala onda ahora que iba a regresar yo a fórmula ella me dio la bienvenida finalmente de imagen no me dejaron entrar a fórmula y este cosa que me que me dolió mucho pero ahora eso va a ser dos meses un mes pero ahora lo agradezco porque yo creo que me hubiera muerto o sea nada más de ir todos los días y regresar para de horario de once y media a una o sea me iba a morir en el camino de o sea iba a acabar desgastadísimo pero Maxine es una mujer que ha hecho historia en el periodismo de este país y me encanta la manera que comunica como que ella como que lo como que lo transmite con mucho amor es una adorada es una adorada esa es la palabra Pedrito Sola no lo soporto no lo soporto me parece un viejito amargado pesado este insoportable el pinche viejito este y habla mal de la gente aparte es un acosador de de hombres o sea yo tengo compañeros de que Pedrito se los ha acosado y no o sea aparte es vecino de mi mamá en Polanco entonces me lo encontró un par de veces ahí en la tienda que está frente de su casa al lado de casa de mi mamá me parece insoportable el pinche viejito este que no saluda ni nada no sé yo no lo saludo ni que se me acerque no le voy a decir nada pero simplemente me parece un pinche pesado o sea creo que el personaje ese de del tío Pedrito este no no lo comparto no lo entiendo creo que es un viejito amargado o sea no me cae ok ya veo y Martita Figueroa Marta Figueroa y yo estudiamos la carrera juntos y llevo un semestre abajo un semestre un año abajo de mí tiene escribe muy padre Marta es una gran columnista oye que buena escuela sale puro talentazo fíjate que gracias a Dios es una una gran columnista creo que es la que más me gusta como columnista de este país en espectáculos Marta y trae una gran escuela hizo TV novelas este hizo teleguía hizo la revista Eres el periódico Reforma o sea trae una una buena escuela y este es simpática al aire pero no es no es mi hit como que no no hay esa química no hay esa química no podemos ser amigos pero reconozco lo que hace aparte es cabroncito Martita porque sabe que no no me cae y y me ve y me ve hola Gustavo ¿cómo estás? hola Martita ¿cómo te va? entonces sabe que no nos caemos bien pero el respeto respeto me encanta y para salvar al mundo tienes que cancelar un programa que esté al aire ¿cuál? ¿cuál le dices? bye llámese reality ¿de los dios? no, no, no de los actuales llámese espectáculo llámese reality llámese lo que sea para salvar al mundo así de y se va la chingada este programa este qué buena pregunta es una preguntona me la voy a robar claro claro me voy a robar esa para salvar al mundo y todavía me debes la de hace rato tengo que cancelar la de hace rato es Flor Rubio o sea Flor por supuesto es una ah me encanta Flor Rubio es una una gran periodista este a ver de de los vigentes de los estrenas actuales qué programa está hoy venga la alegría la casa de los famosos este acapulco short no acapulco short no porque no lo vi entonces quiero verlo está la resolana está al extremo ¿qué otro está? con permiso ese con permiso ¿cuál es? el de Pepillo y Martita no yo yo creo que está ventaneando yo 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 creo que cancelaría el de no pues tampoco no hay que dejarlo el de Fabiruchis te iba a decir pero la cotorriza a mi hija le encanta la cotorriza ay si los cotorros ya los hemos tenido aquí yo los fui a ver al auditorio nacional son lo máximo yo conozco a Eslovo pero nunca había visto su programa entonces llevé a mi hija era una amiga de mi hija la palabra con B chica los primeros tres minutos la dijeron cinco veces cinco veces que es algo prohibido en la televisión yo volteé y les dije ay mi mía si quieres nos vamos ¿qué? te pasa está padrísimo esto o sea le gustan los chavos obvio este que que programa la saga la saga la saga ¿por qué? porque hay mala Adela ¿a poco? ¿por? porque creo que es muy grosera creo que no tiene manera de decir las cosas además yo yo creo que por por algo la han corrido de tantos lados ¿no? por eso la corrieron de Televisa la corrieron de Imagen por algo o sea la gente no por buena la corren o sea si tú eres un buen elemento te quedas y este y yo le yo le he visto y me parece aparte me parece una persona muy envidiosa que le tira a todo mundo por el hecho que tienen programas y ella no lo tiene entonces no no me gusta ni Adela ni su programa cancelaríamos la saga para salvar al mundo y ni modo sí que ni modo se canceló ya ¿qué hacemos? y salvamos al mundo afortunadamente el mundo puede seguir viviendo oye última actividad que esta me encanta el bellísimo que prefiere y ya me das tu razón que prefiere si fueras un adulto mayor ya en la tercera edad con achaques ¿qué prefieres? que te cuide Laura Zapata Italia o Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel están buenas ¿no? ¿es a huevo? sí es a huevo este talía está más linda ¿no? está más linda aunque la hora putz la hora Zapata Guacal pero está talía está linda la vas a ver cada cada cuántos pero va talía talía pero las otras ¿pa' qué? va si una pareja con problemas en su relación te pidiera ayuda para volver a encender la llama de la pasión ¿qué prefieres? ay, ay, ay ¿hacer un trío con Lucerito y Mijares o con Andrea Legarreta y Eric Rubin aunque no te gusten los hombres es juego con Mijares y Lucerito o con Eric Rubin y Andrea o sea, tengo que escoger a fuerza sí, sí, sí vamos con Eric y Andrea ¿por qué? más guapetones o qué este porque con el soldado del amor no me gustaría estar bueno y Eric bueno electricidad no, no, no con ellos no, ni con los otros tampoco me gustaría estar pero ya no hay de otra pero si esa fuerza pues ya qué a ver en sus años mos si tuvieras que irte de viaje a Acapulco y tener una cena romántica con una diva en su momentazo ¿qué prefieres? que sea con Lucía Méndez o con Verónica Castro con Lucía ¿por qué? me cae mucho mejor Lucía Lucía es a todo es a todo dar es a todo dar es chistosa es aparte es la tres copitas se chupa tres copitas y en la peda si nos pasó si nos pasó es muy simpática y este y aparte era un cuero la Méndez sigue siendo la ciudad de Verónica Castro era guapísima pero nunca ha habido ese a pesar de que trabajé yo con Verónica ¿dónde? en un programa que se llama Furia Musical que es el primer programa grupero ok me hizo el favor de invitarme cosa que le agradeceré a ella y a José Alberto Castro su hermano toda la vida porque quien te da trabajo hay que agradecerle obviamente pero la Méndez es la Méndez la Méndez es la Méndez yo la amo con locura Lucía Leticia te queremos Lucía Leticia ese dato no me lo sabía si Lucía Leticia Méndez Pérez muy me encanta que estás pero informado it's her name amo con Madonna que ya la desmin ya ahora sí le podemos creer yo no sé si pasó o no pasó pero qué gran punto para la Méndez no que que Madonna haya hecho esta esto porque yo tenía mis dudas a lo mejor sí le pasó yo creo que sí le pasó yo como que siento que sí dice Lucía que de repente Madonna se le quedó viendo el hijo luego Lucía dice a ver entiende cabrón claro que sí bueno está bien puede ser puede ser puede ser y ahora con lo de ahora yo creo que sí eso fue la American Airlines Arena allá en Miami apenas no eso lo de antes a lo de ahorita quién sabe dónde fue en Los Ángeles ok pero eso fue cuando Lucía estaba casada con un cubano que yo fui a su boda pero hicieron un contrato de confidencialidad entonces Lucía nunca habla de ese marido wow y era picudo el marido ah no era el que se trajo y que cuando se lo trajo firmaron algo y que el cabroncito se quiso quiso abusar no de que ya tenía algo así es un cubano que estaba ahí en Miami y este y se casaron ahí en el Four Seasons una super boda wow que bonito de Miami o de México no de Miami fui a la boda ay que padre cobras toda la la fiesta que hasta la visa perdí como crees te pusiste jarra me pusiste a mi madre porque tú por lo general no tomas ya no tomo ya tengo años que no tomo pero si tomaba claro si tomaba o sea tuve época de yo no de alcohólico pero si le chupaba pues llega el momento en que sabes que la vida es mejor sobrio y luego me dará me pasarán la receta no y amanecer sin dolor de cabeza yo ya le he bajado o sea me echo me echo mi copa y ya y me voy al gym todos los días a las 8 y no no ya no haces bien ya las ya escojo mis balas o sea si estoy en Miami en Ibiza aquí y allá si olvídalo pero ya aquí mi copa y ya hazte bien solo se vive una vez solo se vive una vez y hay que vivirlo bien claro que sí a ver otra otro que prefieres esta está bien buena si viajaras en el tiempo y regresaras a los inicios de los 2000 que prefieres irte de fiesta con José José o con Carmen Campuzano con José José cuenta porque mira bueno los dos fueron mis amigos bueno los dos son mis amigos José en paz descanse lástima que se me vio tan amargado el güey don José al final al final de la vida todo 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 le molestaba todo estaba enojado estaba muy amargado pero José José era un lingote de oro era una mina inagotable el príncipe de pedas de simpatía de anécdotas entonces con él porque con Carmen la me tocó vivir la época del alcoholismo de Carmen y fue muy feo muy feo muy feo este en alguna ocasión la fui a ver a Ciudad Neza donde estaba viviendo con una mujer trans y este que fuerte y estaba ahogada Carmen o sea sufrió mucho Carmen me tocó ir a verla a lugares a una granja donde la tenían donde la violaba el director de la granja que horror a Carmen Campuzano entonces con José José pues nunca me tocó nada o sea un par de veces chupé con él pero me hubiera encantado una peda con José José es de antología claro o sea unos buenos rones con José José y amanecértela que vi esa película de Gavilano Paloma está buenísima que está internado en el hospital y empieza a hablar con la botella de Bacardí ay no que escena más chistosa oye por ejemplo no la recuerdo es que no me acuerdo de la película veanla pero por ejemplo Lupe D'Alessio cuando estaba en Monte Fénix internada un día llega Jorge y Ernesto contabas por Jorge y Ernesto no no por mí tus hijos y tus hijos huele a marihuana mamá huele aquí a marihuana sí había convencido Lupe al director de Monte Fénix de que la dejaba fumar mota wow eso es rockstar anécdota rockstar eso es ser jefa la Lupe que me encantaría también platicar con la Lupe que acaba de cumplir 70 años de edad te mando besos besos me encanta y último que prefieres si te dijeran que te van a pagar lo mismo que Alcanelo por una pelea de box que prefieres pelea con Sergio Mayer o con Adame yo creo que yo creo con Adame no o sea a mí se me hace que Mayer debe ser mejor palmadras que Adame ya si pierdes con Adame estás jodido oye y si te van a pagar lo del Canelo si uno entrena tantito claro si te van a pagar lo del Canelo con los dos si quieren este pero no a mí Mayer se me hace que es un cuento que está más en forma que Adame y Adame cada vez que lo veo se traen nalgas en el piso o pegándose el sol o o o vieron fantasmas o vieron patadas de bicicleta o que risa no es un ridículo pobrecito pues que te digo ojalá hacerme la pelea con esos millones de dólares de por medio pero mira hace poquito me habló Miki López que es una chava que lleva en las ciudades públicas y me dice oye Gustavo fíjate que Rodrigo Vidal dice que tú y él no se caen bien le digo pues sí sí dice que ¿por qué no se suben a un ring él y tú pero con reglas y con contato a mí Miki hazme un favor no me quites no me propongas mamá no me quites el tiempo no me pregunto no me propongas pendejadas ¿sí? porque si Rodrigo Vidal tiene algo que decirme que venga y me lo diga nos rompemos la madre como dos como cualquier persona pero que no salga no soy ni Adame ni el cazafantasmas qué risa o sea si sabes quién soy yo a qué me dedico qué hago o sea no soy Adame ¿eh? obvio obvio no no es que la gente con tal publicidad es capaz de lo que sea no pero tú no tú no necesitas ese tipo de publicidad gracias a Dios gracias a Dios no lo único que necesito seguir trabajando y hablando de que eres un workaholic cuéntanos dónde te sintonizamos vemos leemos qué viene de nuevo ahí se va a las nueve de la mañana hora de México que son las ocho de la mañana hora de Estados Unidos en el show del genio Lucas en Estados Unidos a las nueve y media en Sale el Sol a las once y media de once y media a una en YouTube y en Facebook en Gustavo Infante TV todos los días este a las cuatro y media de la tarde de primera mano de cuatro y media a seis y media los domingos de ocho y media a diez del minuto que cambió mi destino en el periódico Excelsior martes jueves y sábado aparece mi columna que también la subo a las redes a las redes sociales y en las noches por lo menos cuatro veces a la semana transmito a las diez de la noche hoy a las diez de la noche este voy a contar que estoy aquí contigo me encanta oigan pues ya saben no hay pretexto hay todo el día y toda la semana para ver a Gustavo Adolfo gracias por permitirme conocerte un poco más me encantó estar del otro lado de la moneda tener el honor de entrevistarte eres lo máximo eres alguien admirable eres súper agradable y gracias gracias por este espacio gracias Karime te felicito por todo porque en la vida los que no evolucionamos nos morimos quien no estamos al día te queda cuánta gente no hay que estuvo contigo en Acapulco sure que exactamente no sé quiénes sean y dónde estén sé que el potro está haciendo teatro sé que está tu enemiga está haciendo un reality porque está saliendo ahí en un reality y los demás yo los tengo realmente perdidos entonces que estés tomando con seriedad tu trabajo las redes sociales creciendo con estudiando actuación en la comedia eso habla muy bien de ti solo se vive una vez y hay que vivirla con intensidad además me dio mucha envidia tu forma está padre ¿no? no, no está padrísimo me dio envidia de la muy mala porque no hay envidias buenas entonces gracias gracias por la generosidad gracias por la invitación y gracias por esta linda entrevista gracias a ti estuvo increíble y muchísimas gracias esto fue Karime Cooler te llevamos hasta la punta de la esbo en el próximo episodio de Karime Cooler tuvimos nuestras dificultades ¿no? bueno hemos sido amigas rivales peleas innecesarias peleas innecesarias pedas innecesarias eso sí nunca nos hemos chapulineado ¿eh? nunca cuando estábamos en Acapulco Short como que había mucho estrés de por medio yo sentía envidia por todos lados creo que tú también entonces eran como como muchas cosas que a lo mejor no nos dejaban fluir como tal no nos dejaban ag vaccinations que se 水 hasta